Ganaron la preliminar María Fernanda Bigliano y la rollitense Maximiliano Javier Sosa ya son finalistas en el Mundial de Tango. La pareja de bailarines que representa a Villa María, aunque Maximiliano es oriundo de nuestra ciudad y que se habían consagrado campeones en la subsedia oficial de Marcos Juárez del Mundial de Tango en mayo pasado, clasificaron a la final del Festival Tango Buenos Aires en la categoría Tango Pista que se desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El miércoles pasado, en el marco del Tango BA, el Auditorio de la Usina del Arte recibió la semifinal del Mundial de Baile en la categoría Tango de Pista. Bailarines de todo el mundo se acercaron al prestigioso escenario para competir en esta emocionante categoría, entendida como un baile social, donde lo más importante es la improvisación, el abrazo y la conexión entre la pareja. 35 son las parejas que acceden a la final, que se realizará el sábado 17 de septiembre a la hora 16, en un escenario emplazado en la diagonal norte de la ciudad, con el marco del obelisco porteño, entre ellos María Fernanda y Maximiliano, que ocuparon el puesto número 16 entre los finalistas. ¡Gracias por ver el video!